Top 5 Scar y Anime Número 5 Susi Anime Amogus Número 4 Anime Car Número 3 Anime Gui Boka-chan que te enseñó a enseñar ¿Qué es un app que te ha enseñado a ser un app que te ha enseñado? ¿Dónde? Número 2 Shitting Way Honorable Mention Número 1 Scar y Anime ¿Qué es un app que te ai prayers me? o Honorable Mention Número 3 Gracias.